¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Pera Limonera. ¿Y tenéis ganas de cocinar? Espero que sí, porque nosotros ya estamos listos, prestos, para ponernos manos a la obra. Como siempre, bienvenidos a La Pera Limonera, claro. Y además, mirad, hoy tenemos un protagonista especial, o una protagonista especial, la vaporera. Exacto, vamos a sacarle partida a este homenaje, que la verdad es que en muchas casas se empieza a ver, y es muy práctico, si se sabe emplear, incluso ahorra energía, ya lo veréis. Vamos a hacer unos calamares encebollados con papas al vapor. Eso de primero. Eso es. Y de segundo, ojito al segundo, un plátano al vapor, que es una cosa que no es muy habitual, caramelizado, pero con sorpresa, además, en su interior. En fin, vamos a empezar ya con el pescadito, ¿verdad? Vamos con ello, claro que sí. Porque de verdad que va a estar increíble. Vamos a repasar los ingredientes. Venga, tenemos ahí cuatro pedazos de calamares, uno nos lo hemos dejado sin limpiar. Fijad qué magnitud que tiene esto, es el Nautilus en persona. Vamos a aprender a limpiarlo, que por muy grande que sea, no hay calamar que se nos resista. Cuatro cebollitas, de las fuertes, de guisar, una hoja de laurel, romero fresco, dos dientecitos de ajo, unas hebras de azafrán, dos sobres de tinta, pimiento verde cortado en juliana, ahí lo tenéis, un buen vaso de vino blanco y para espesar un poquito de maíz. Bueno, oye, no está nada mal, ¿eh? Y otra cosita importante, las papas que las tenemos por aquí para hacer que sean papas al vapor, mini papas de estas tipo canaria, que están súper ricas de bocado prácticamente. Bueno, pues vamos, yo creo que a trabajar con la cebolla, ¿verdad? Vamos a empezar con ella. Bueno, vamos a ir, en realidad vamos a poner primero ajo, pimiento verde y luego la cebollita. Pero vamos a hacer un pochado. Aquí se trata cuando encebollamos de fuego lento y mucha paciencia. Tiene que quedarse como una compota todo, el ajo, la cebolla, sobre todo bien tiernecita. ¿Sabes cuando parece una mermelada, casi? Encebollado y prisa, mala combinación, ¿no? Mala, fuego, saltos y encebollado, malísima combinación porque vamos a tener una cebolla dorada por un sitio, crujiente por otra, que para otra preparación puede estar muy buena, pero aquí no es lo que buscamos y ya lo veréis al final cómo se nota la diferencia. Aceite de oliva virgen extra, generosamente, porque tiene que entrar mucha cebollita por aquí, o sea que no pongáis lo que pondríais habitualmente. Muy bien. Primero, fuego fuerte para que coja temperatura, pero a ir rápidamente al quite para que cuando veamos el burbujeo ponemos el pimiento verde, apagamos el incendio. Vale, estaré aquí fijándome. Este es como el primer cuerpo de la vaporera que tenemos por aquí, por cierto. Exacto, aquí vamos a hacer el encebollado y luego en la parte de arriba, en el piso de arriba, vamos a hacer las paladitas. Perfecto. Muy bien, ahí está. Venga, perfecto. Limpiamos por aquí y ahora lo que hace falta para hacer una juliana bien finita, fundamental, cuchillo bien afilado. Si no, lo primero que va a pasar es que es más fácil que nos cortemos porque el cuchillo no va por donde quieres. Y lo segundo, que vas a llorar seguro. Si el cuchillo está bien afilado, herramienta Chaira que se llamaba Acero, muy aconsejable tenerla en casa porque, bueno, para sacarle fila a los cuchillos de vez en cuando viene muy bien. Hay cuchillos que no tienen remedio y lo que hay que hacer es llevarlos a un afilador. Pero para el día a día, esto es primordial en casa si tenéis unos buenos cuchillos. Muy bien. Una vez que lo hagáis, hay que limpiarlo porque solo de ese roce ya suelta un poquito de metal el cuchillo de suciedad. Así que limpiamos y tenemos un cuchillo. Daniel, bajamos, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. ¿O quitamos? Rápidamente, bajamos. Venga, al 3. Lo dejamos ahí. Suavecito, remueve rápidamente para que pierda temperatura. La temperatura, perfecto. Y ahora ya con el pimiento verde no va a pasar nada. Se protege. Lo que decíamos por aquí, cebollita, ¿por qué lloramos más si el cuchillo no está afilado? Eso es que me he quedado yo pensando, digo, le tengo que preguntar, pero estaba con este pequeño frente y ya se me había quedado acumulada la cuestión. Pues mira, lo que hace llorar de la cebolla es el vaporcito que suelta. Entonces, si tú cortas con un cuchillo afilado, el corte es limpio y no suelta mucho vapor. Ahora bien, si cortas con un cuchillo que no está afilado, ¿qué es lo que ocurre? Que machacas la cebolla, no la cortas. Con lo cual, todo ese vaporcito salpica y aunque tú no lo veas, está ahí y va a parar a tus párpados y a tus ojos y a tus córneas directamente. Se extiende por todo. Y por eso muchas veces el que está al lado del que está picando cebolla, pues suele ser el mayor damnificado porque el vaporcito tiende a irse de un lado para otro. Oye, y ya sabéis, si escucháis el afilador por ahí en vuestra calle, que en mi barrio todavía pasa... ¿Todavía pasa? Qué bonito. Con su armónica... Sí, es una armónica, realmente sí. Sí, es una armónica, es una armónica. Claro. Pues todavía pasa. Claro, pues maravilloso. Un oficio precioso. Y si nos compráis la chira... Chaira. Chaira, perdón. La chaira o acero, que también se llama, que es más fácil de recordar. Pero chaira es un nombre como más bonito, más auténtico. Muy bien. Vamos cortando en juliana bien finita. Ya lo veis, cuanto más finita, más rico será el resultado final. Así que merece la pena ir despacito... Claro, que sí. ...para que nos quede bien el final. Aquí no hay prisa, ¿verdad? Muy bien. No, no, sin prisa ni nada. Mira, vamos introduciendo la cebolla. Muy bien. La vas meneando. Muy bien. Le ponemos golpecito de sal, que eso siempre ayuda a sudar. Eso. Y poquito a poco, que se vaya a cocer. Vamos removiendo, con calma. Venid, venid, acércalos. Y haz, mirad. Cómo ha quedado el pochado, ¿eh? Pues como una mermelada, como decíamos exactamente. Ya habíamos metido la hojita de laurel para que fuese soltando sabor. Vamos a volver a bajar el fuego. Y ahora lo que vamos a hacer es... A ver. Poner un buen vaso de vino blanco. O una jarrita, como queráis. Pero guisito marinero. Le va a quedar pintado. Muy bien. Le vamos a poner también unas hebras de azafrán que ya hemos secado. ¿Cómo se secan? Un golpecito de microondas durante 20 segundos. Perfecto. Hebritas de azafrán. Muy bien. Le ponemos también, tenemos por aquí... Más cositas. Unas hojitas de romero que vamos a picar. Y ahí está. Le ponemos un poquito de romero fresco picadito. Le va a dar un sabor increíble. Meneamos y ahora es cuando va a entrar en acción la vaporera. Ay, qué bien. Con el agüita de la cebolla y con el vino blanco, aún queda aquí mucho vapor que soltar. Si fuesen patatas grandes, quizá no daba tiempo a cocerse. Pero claro, tenemos unas mini papas que en 5 minutitos 6... Pues eso es verdad, se hacen rápido. Venga, segundo piso. Segundo y tercer piso. Ahí está. Segundo con la tapadera. Ponemos las papas que están bien lavaditas. Y con el vapor, oye, habrá gente que diga, pero ¿de verdad el vapor da sabor? Bueno, un poquito deja, no mucho, porque al final, bueno, es solo vapor, pero un poquito de regusto dejará. Al final va a parar al mismo sitio. Perfecto. Tapamos. Tapamos, perfecto, y dejamos que se cocinen. Y así, mientras tanto, vamos con el Nautilus. Con ese calamar que tenemos ahí. Una cosa, para los que se incorporen ahora, que estamos haciendo un monográfico especial cocina al vapor. Eso es. O vaporeras de ahí. Vaporera. Y de aquí. No es un plato todo al vapor, pero para que veáis que la vaporera también permite ahorro. Polivalente. Claro, mientras hacemos un encebollado, el piso de arriba lo aprovechamos para hacer las papas al vapor, que están más ricas. Y estoy averiguando también precios y cositas. Oye, tenéis alguna decente por 20, 25. Esto es aluminio, ¿no? Aluminio, acero inoxidable, hay también de bambú. Eso, las asiáticas son sobre todo de bambú. Todo el mundo el de la vaporera, ¿eh? Caray. Eso es, efectivamente. Es que sí, que hay muchos tipos y mola mucho cocinar en vaporera. Disección del calamar, los tentaculous. Me ha gustado a mí eso. Los más largos los retiramos, los recortamos. Ahí. Y este de aquí lo dejamos, bueno, si queremos lo partimos en dos para que toquemos a más, porque da para sí. Pues mira, este es que cunde, ¿eh? Sí que cunde. Este calamar va a cundir, ¿eh? Luego sacamos el interior con cuidado. Fijaos, aquí tenemos la tinta, que la tinta la aprovechamos no en esta receta, que no queremos teñirla de negro, pero para otra cualquiera la podemos aprovechar. Sí, sí. Ahí está, perfecto. Ya que ya te he visto yo más de una vez manipular el tema de los calamares, pero siempre me quedo... Es que es hipnético, ¿verdad? Como fascinada. Porque parece algo con que vaya a ser muy engorroso y luego en realidad... Bueno, a ver, claro, viéndolo así, haces fácil lo difícil. Bueno, que no. No tanto, ¿no? Pero es verdad que me fijo. Creo que ya los amigos de la pera lo tienen esto ya... Esto sí, los amigos de la pera ya lo tienen interiorizadísimo. Eso es. Muy bien, la piel, como siempre decimos, si el calamar es fresco, la piel no se quita, que tiene muchísimo sabor. Muy bien, cortamos las aletas, eso es, que tiene una textura más dura y lo que haremos será cortarlas de otra manera. La cococha, una de las mejores partes, la dejamos tal cual. Oye, las aletas son alerones, ¿eh? Sí, sí, con esto se puede hacer tuning. Madre mía, aerodinámica pura. Totalmente. Aquí tenemos... A ver, venga, ahí vamos a sacar. Retiramos el interior. Eso es. Ahí está. Y luego lo que hacemos es irnos... Exacto, la espina central del calamar, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, hay gente que la cocina, que la cuece y luego la fría y queda bien rica y yo tengo que probar a hacerlo también. Ah, pues mira. Cualquier día de estos... Te iba a preguntar que si habías traspasado ese límite. No he tenido gusto, no he tenido gusto. Esto lo he oído, pero ni lo he probado ni lo he hecho. Está al caer, porque hay que probarlo. Muy bien. Y ahora lo que hacemos, bueno, retiramos que ya ves que tiene una magnitud muy grande. Nos vamos al grifo. Si estamos con un agua fresquita, lo hacemos con el agua del grifo. Si no, con agua, con hielo, sobre todo. Muy bien. Ah, bueno, ya nada, simplemente una pasadita. Un flas de los de toda la vida. Sí, 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 me estaba recorrando. Y le metemos agua. No lo quería decir, porque claro, un flas en comparación con la nobleza, precisamente, de este ingrediente, pues claro. La técnica es la misma, efectivamente. Como si vaciásemos el interior de un flas, metemos agüita y la vamos sacando hasta que quede completamente vacío. Sí, 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 completamente. Venga, por aquí. Hay que mirar, porque un calamar de esta magnitud es probable que tenga algún pescadito dentro. No, yo iba a pensar, a lo mejor tenía algún anillo de diamantes por aquí dentro. No, no, no. Lo típico. No, no, esto hubiese estado bien, pero no. O a Pinocho también, que se lo había tragado. Lo que suelen tener, sí, a galbancito. A galbancito. Eso es. No, lo que suelen tener son pececitos dentro. Que bueno, pues se desechan y ya está. Vaya. Pues le pillas comiendo. Las llaves de un coche, un todoterreno, no van a salir, ¿no? No, pero de ahí sale una película. De ahí sale una película, fijo, con eso que acabas de decir. Y con esto, con la aleta, que es una parte más dura, lo que hacemos son cortes sin llegar hasta el final, en un sentido y en otro. Ahí está. En un sentido y en otro. Perfecto. Y con este lo mismo. Oye, que quedará luego ese efecto de rizado en la plancha, que es tan fantástico que hemos visto en más de una ocasión. Sobre todo aquí lo que buscamos, aparte de ese efecto estético, es que en realidad luego la parte más dura queda muy tierna. Más blanda. Con lo cual, miel sobre ajuelas. Cortamos en dos. Oye, dos en uno. Perfecto. Esto para aquí, esto para aquí. Y ahora vamos a la cocción del calamar, que también tiene su aquel. A ver. Yo creo que todos hemos comido guisos de calamar de nuestras madres o de nuestras abuelas, donde el calamar se deshace en la boca, literalmente. Sí, sí, no, no. Cocciones muy largas. Eso, pues pasa un poco como con la verdura, con la pasta, que eso ha cambiado un poco. Sí, no, esto es cuestión de una tendencia de manera de cocinar. Con los cevichers, lo mismo. Los cevichers, las abuelas peruanas las dejaban 24, 48 horas el pescado sumergido en limón. Y ahora se deja cuatro minutos. Horas o minutos, es verdad. Cuatro minutos, nada más. Bueno, pues con el calamar pasa un poco lo mismo. Vamos a retirar esto un momentito para volver a darle vueltas. Muy bien. Sí, venga, darle alguna vuelta. ¿Cómo huele eso llamar? Bueno, pues con el calamar pasa lo mismo. Antes se cocía mucho un calamar que luego se deshace en la boca, pero hoy en día se cuece cinco o seis minutitos a fuego suave. ¿Qué es lo que ocurre? Que en vez de tener un calamar que se deshace en la boca, tienes un calamar con un puntito de dureza, no desagradable, que está tierno, pero en cambio lleno de sabor. El sabor no lo pierde en favor del calor. O sea, aquí nos vamos a quedar para que yo me aclare con el término medio en el fondo, ¿no? Sí, nos vamos a ir, pues eso, en vez de cocerlo mucho tiempo, lo vamos a cocer muy poquito y de esa manera tenemos un calamar entero que se puede masticar y con todo su sabor. ¿Qué opción es mejor? Pues para gustos los colores, porque seguro que si le preguntas a tu yaya te dice fuego lento y mucho rato. Eso es. Seguro que le preguntas a un cocinero de los de hoy y te dice, no, no, el calamar cuatro o cinco minutitos, lo pruebas, ¿se puede comer? Y ya está. Suficiente. Estaba mirando aquí las papas. ¿Estás quedando hipnotizada? Me he quedado hipnotizada, sí, 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 sí. ¿Qué ha pasado con las papas todo enorme? No, no, eso es que las estaban mirando, las estaban mirando, ¿les queda? Aún les queda un ratito. Como esto van a ser solo cinco minutos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a esperar que cuezan las papas, que les costará... Que estaba yo inquieta con las papas, digo, estarán, estarán, no estarán. Hay que vigilarlas, hay que vigilarlas, yo creo que cinco minutitos más les quedan, pasados esos cinco minutos, metemos en el piso de abajo, planta abajo, los calamares, cinco minutitos más y luego se junta todo y se monta maravilloso. Bueno, pues si os venís por aquí vamos a hacer un repaso de los pisos. Vamos a ver. En la planta de arriba tenemos las papas y han entrado también los sobres de tinta de calamar que teníamos por ahí guardados, luego explicamos para qué. Pero las papas ya están cocinitas, ¿vale? Volvemos a tapar y nos vamos a la planta de abajo. A la planta calle, venga. Ahí tenemos los calamares perfectos. Si os fijáis ya se nota que están enteritos, que no se han quedado como cuando los cueces demasiado tiempo. Ponemos un poquito de perejil, un golpecito de perejil, meneamos y con esto ya está, fíjate qué maravilla. La cebolla ha hecho ese efecto, si queréis podéis expresar un poquito, si os gusta engordar un poco la salsa. Me parece que está perfecta. En su punto, en su punto, perfecto. Y por último, no nos queda más que soplar y probar para ver si está bien de sal. ¿Qué piensas? Así se queda. Así se queda. Esto no tiene ya más meneo. Apuntaba a maneras. Muy bien. Pues esto lo volvemos a poner por aquí hasta que emplatemos y nos vamos a llevar los sobres de tinta de calamar. ¿Para qué hemos hecho esto? Para cocinarlos un poquito. La tinta de sepia y la tinta de calamar. Claro. A ver, no es que te vaya a sentar mal. Y que no nos hemos vuelto locos metiendo ya directamente el sobrecito en la vaporera. Nada, ni que te vayas a envenenar, pero la tinta de calamar la usa el calamar y la sepia para protegerse. Entonces, es un poquito indigesta, un poquito, nada más. Entonces, si queremos usarla para cocinar, conviene cocinarla. No podemos usarla en crudo. ¿Y simplemente con ese toquecito ya se ha cocinado? Sí, simplemente porque el vapor que sube ahí está calentito. Tú metes el dedo y... Bueno, no lo voy a probar. Y te quedas a gusto. No lo voy a probar. Entonces, lo que vamos a hacer es un aceite de tinta de calamar, que es súper bonito. Delicioso esto, ¿eh? Sí, va a dar un toquecito de sabor y, sobre todo, desde el punto de vista de decoración del plato, es una pasada. Se lo puedes poner a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tiene una densidad completamente diferente a la del aceite. Sí. Y entonces se queda como cortado. De hecho, cuesta un poquito ligar, ¿eh? No, es que... Habría que meter ahí una batidora. Que no se liga, no se liga. Y sería complicado. Pero solo con una cuchara queda cortado. Vale, o sea, que lo queremos así, tal cual, claro. Tal cual, efectivamente. No queremos que se mezcle porque es lo bonito. Muy bien, ya tenemos esto por aquí. Vale. Perfecto. Mira, si le cae algo de perejil, mejor que mejor. Apuramos. Aprovechamos un poquito y lo tenemos. Claro. Muy bien, emplatamos ya. Perfecto, más bueno. Aitana, no nos falta de nada. A ver. Vamos con las patáticas. Las tenemos por aquí. Eso es. Y vamos con los calamares. Ya verás que emplatado más chulo para un guiso tan tradicional. Que siempre hay que buscar un poquito, pues... Claro. No, porque es verdad que los calamares encebollados son... Sí, una receta... Es una receta... Muy tradicional. Tradicional. Claro que sí, emplatar, pues sería en una tarteica. ¿Iba a decir clásica? Pues sí, clásica. Claro que sí, ya lo creo. Miras la piel, que no se ha retirado prácticamente de ninguna anilla. Ahí está, madre mía, cómo está esto. Y eso, con ese cocinado en el punto, ¿no? Del calamar, que era tan importante. Muy importante. Que has hecho ahí tu disertación sobre los usos y costumbres. He soltado una turra ahí, bueno, importante. Que no es turra, por favor. Que no. Pero bueno, oye, es que estas cositas... No, es importante también recalcarlo. Claro que sí, a los que nos priva a comer y a la cocina. Es enseñanza, Daniel. Que sí, eso es. Muy bien, limpiamos y vamos a poner todos los acompañamientos. Tenemos por aquí las patatitas. Esto es un manjar, esta patatita al vapor. Oye, sí. ¿Tiene tanta diferencia ahí con una patata cocida al vapor a una cocida de forma tradicional? La hay, ya lo creo que la hay, ¿eh? Y se nota mucho. Ponemos por aquí nuestro aceitito de oliva cortado con la tinta de calabar. Ahí está, fijaos que hace... Uy, uy, cómo discurre. Qué bien. Unas aguas muy chulas. Sí. Ahí está, perfecto. Así el efecto pictórico este tan bonito, ¿no? Eso es, un poquito más. Ay, venga, ahí, siéntete, Dalí. Vamos. Pa, 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 como yongueras. Y ponemos, como no, un verdecito. Más que Dalí, un tapies, ¿no? Ahí, venga, ya lo loco. Eso es, sí. Sí, sí. Algunos de estos que no sabes por dónde pillarlos. Y ponemos unos verdecitos también. Muy bien. Sí. Uno por aquí, otro por acá y otro por acá. Y hacemos de un guisito tradicional, pues una presentación diferente. Muy de vanguardia, ¿eh? No lo sé, pero rico está un rato y chulo también. Calamares encebollados con papas al vapor. Primera parte de nuestro cocinado con vaporera. El día de la vaporera. Primera parte de nuestro cocinado con vaporera.